...es un centro industrial que recicla o que utiliza... ...a los residuos reclasificados, toda la licencia social que San Juan tiene en la actividad minera tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y con la educación medioambiental que el gobierno de San Juan ha promovido y desarrolla desde hace mucho tiempo, así que muy contentos de que estemos hoy acá en esta actividad que tiene que ver con promover la educación o fortalecer la educación medioambiental también a través de la educación formal como es lo que propone la ley 27.621. Justamente llevarlo y fortalecerlo a través de las aulas de la educación formal y que los chicos también sean promotores dentro de sus comunidades y sus familias. Sin duda, creo que la ministra tiene más información que yo, pero de hecho se viene realizando en las currículas escolares de la provincia de San Juan, habrá que ver de qué manera fortalecer o que se puede complementar a una cuestión que San Juan la tiene, como les decía, muy engarnizada como una cuestión de política pública ya establecida y que también se realiza a través de las escuelas. ¿El contador ha podido dialogar con el doctor Uñac sobre su viaje a Toronto? ¿Cómo le está yendo? Sí, muy satisfecho, muy intensa, está realmente con un trajín muy importante, pero muy satisfecho de todas las reuniones que ha tenido. Ayer pudo participar en el Día de Argentina, fue el orador principal, el doctor Sergio Uñac, en el Día de Argentina para la feria. Y bueno, las mejores expectativas, los resultados de su visita, seguramente los va a comunicar él una vez que llegue de vuelta de Toronto. Por otra parte, comentarle... Bueno, ayer la provincia, la ciudad de San Juan cumplía 460 años de su fundación. Creo que, como hemos dicho anteriormente, los sanjuaninos a través de todos estos años hemos forjado un carácter, una manera, un espíritu que nos hace estar hoy entre las provincias más queridas y más admiradas de la República Argentina, porque hemos tenido la férrea voluntad, la inteligencia, la capacidad de unión para convertir al desierto en un vergel, para sacar de la piedra o de la montaña riquezas y convertir también al desierto a través de sus ríos en frutos como el la vid, el cannabis y toda la industria agrícola que se lleva en la provincia de San Juan. De los terremotos hemos aprendido y nos hemos unido para emerger con nuevas ciudades o ciudades modernas, con lo cual, sin duda, tiene que ver con el espíritu de los sanjuaninos que una vez más se ha puesto en valor ayer 13 de junio al conmemorar los 460 años de su aniversario. En lo que respecta a esta materia y a esta fecha trascendental, por supuesto, nos vamos a dejar de lado para la provincia de San Juan. ¿Trabajan en lo que respecta a los pueblos indígenas, principalmente por algunas cuestiones que respecta, bueno, a lo que es la historia también, lo que fue la colonización? Por supuesto, a su reconocimiento. También recordemos que cuando llegó Juan Jufré, aquí había pueblos originarios, fundamentalmente los huarpes, habitaban la provincia de San Juan, son los dueños de San Juan por origen, por tradición, por cultura, y hay que buscar y respetar su espacio en esta provincia, que es para todos. Claro, y también por último, en diputados... Gracias.